El sincretismo que caracteriza el Día de Muertos en México tuvo su origen en la mezcla de rituales indígenas y las tradiciones católicas que llegaron a nuestro continente a través de la colonización española. Representa la fusión de tradiciones prehispánicas y coloniales, además de honrar la memoria y el recuerdo de quienes ya no están, a través de una fiesta que se celebra de diversas formas en todo México, pero donde todas coinciden con una visión de la muerte. El Día de Muertos es una celebración popular que se festeja el 1 y 2 de noviembre. Aunque se trata de una tradición heterogénea, tiene en común la idea de que, durante estas noches, los difuntos vuelven al mundo de los vivos y se conmemora con ofrendas, música, papeles picados y otros elementos típicos. Si bien esta fiesta está compuesta de muchos elementos, el más importante es la ofrenda o altar de muertos, y aunque dependiendo de la región del país existen algunas variantes, en general estas son las piezas que las familias colocan de manera habitual en sus ofrendas. Velas y veladoras, representan la ascensión del espíritu, sirven para guiar a las almas hasta el altar. Flores, generalmente se utiliza en pazúchil y mano de león, guían el camino de las almas hasta la ofrenda. Incienso o copal, su olor sirve para invitar a los difuntos a probar los alimentos que han puesto en el altar. Sal, colocada en un pequeño plato, tiene la función de evitar que el alma del fallecido sea corrompida. Agua, un vaso con este líquido, ayuda a mitigar la sed de las almas y brindarles fuerzas para su regreso. Papel picado, representa la unión de la vida y la muerte. Alimentos, preparados especialmente para la ocasión. Los platillos elegidos son aquellos que más disfrutaba la persona en vida. Si el familiar fumaba o bebía, se incluye en la ofrenda. O si se trata de niños, también habrá dulces y frutas. Pan de muerto, su forma, remite a los huesos del fallecido. Calaveritas, ya sea de azúcar o chocolate, representan a los difuntos de la familia. Objetos personales, suelen colocarse pertenencias o fotografías del fallecido. La muerte tiene un sitio especial en la cosmovisión de la mayoría de las culturas mesoamericanas. En las regiones maya, náhuatl, zapoteca y mixteca, en el centro y sur del país, los rituales y las fiestas relacionadas con la muerte y el tránsito a otra vida eran comunes en estas civilizaciones. La costumbre actual correspondiente al Día de Muertos se origina en el México prehispánico con el culto a los difuntos y, más específicamente, con los rituales mortuorios destinados a encaminar el alma del oxiso. En el pensamiento prehispánico, el sitio al que iban los difuntos dependía de la manera en que habían muerto y, por lo tanto, no existía el cielo y el infierno como en la tradición cristiana. En su lugar, el inframundo no era uno solo, sino un conjunto de sitios míticos para los pueblos náhuas. El inframundo náhuatl era el Mictlán, un lugar al que descendían todos los muertos por causas naturales. Después de sortear una accidentada geografía llena de obstáculos, para los mayas, el Mictlán recibe el nombre de Jibalba y, en ambos casos, el difunto debía ir acompañado de un cholo espintle, que le ayudaría a librar un río subterráneo antes de llegar con Mictlán Tecutli y llevarle una ofrenda.